Usted es como esa segunda mamiringa. Como si fuera la mamita de todos. Quiero que de ahora en adelante ustedes solo coman saludable. Punta talón, punta talón, para que usted se presente como Dios manda. Todos los años hacen un picnic para incentivarnos a nosotros los comerciantes con premios y con juegos. Con sus estrategias y con mi habilidad, vamos a quedar de primer lugar. En un carote así nuevo, bien elegante, con una potranca. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.